Un venenado, entiendo la despedida sin un adiós de consuelo Yo entiendo lo de olvidarnos, lo de matarnos por dentro Yo entiendo lo de olvidarnos, lo de matarnos por dentro Y ahora pasarse las ganas, lo de los malditos celos Lo de vivir por vivir, aunque lo viva viviendo Lo de volvarme de ti, que me siga doliendo Yo entiendo la obligación de olvidar el sinsentido Pero cuando más lo intento, acerca lo que respiro Sé que ya no eres la misma, pero yo te siento igual No sé si guardar el cofre con mi estrella de amar No sé si guardar el cofre con mi estrella de amar Yo entiendo que tu paciencia, dolor negro se volviera Con engañones por banda, con tus heridas de guerra Yo entiendo que el mundo se me hizo grande En mi neurosis compleja, yo quiero darte sangre Yo entiendo que no la deba Yo entiendo que de temer se hará Yo estoy cansada, cansada en tu desconsuelo Yo entiendo que no entendieras Que yo no sirve entenderlo Sé que ya no eres la misma, pero yo te siento igual No sé si guardar el cofre con mi estrella de amar Pero a veces me pregunto si de mí me fue puta No sé si guardar el cofre con mi estrella de amar No sé si guardar el cofre con mi estrella de amar Pero a veces me pregunto si de mí me fue puta No sé si guardar el cofre con mi estrella de amar Pero a veces me pregunto, si me puse cuenta No sé si bailar se compre, no me estrella de la mar De la mar ¡Aplausos!